Que chucha, pasaba que anoche no estabas con nosotros, chucha ¿Qué pasa mijo? Tú sabes que me haces una grata para Mechita, tú sabes muy bien eso Pero igual llegó mi primo, pues di Anoche llegó la puta y el perro y hue puta, todos estaban con admisión, mijo No, pues mío, hazme que Mechita no me traga Mechita, mijo Ya, para que me haga con mala cara, mejor ya, aquí nomás ya Mechita anoche estaba 20-20, mijo La mamá no respetaba a nadie Así es, se me sobresiente Sí, hasta las putas del cerro admitían, mijo Oye, 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 hijo de puta Vamos para tomar unas cervezas, habla, confirma Tengo reunión con la psicóloga Mándale a la verga de mi parte Oye, chucha de tu madre, te estoy invitando, no estoy diciendo que pongas Te estoy invitando yo Sí, yo sé, pero yo estaba aquí no con la psicóloga Yo estaba aquí con todos los compañeros, todos están aquí, pebé ¿A qué hora, qué hora? La reunión era a las 9 ¿Y hasta qué hora dura la reunión? Ay, sí, no sé, loco Ah, o sea, que vales verga vos, o sea, no puedes imponer un tiempo No sé, pues no sé, pues Mándale a la verga, ve Oye, oye, mamá verga, entonces, ándate a la verga, sí Exacto Si le siento tu reta yule por puta, ve, no me hagas sencillas Fin Oye, devuelvan el celular Devuelvan el celular, ve Oye, es viral el celular perdido Oye, ¿cómo tú sabes salvar? Confirma, confirma Oye, son hijos de puta, pero son una verga, por Dios Ya, te vas a la verga, por mi lado, ya ¿Cómo tú sabes que se perdió el celular? Ya mando